Este es el muro de Geltasemur, una verdadera muralla de piedra de unos 3 metros de alta por 2 de ancha. La primera línea de fuego está compuesta por unidades estáticas con cañones sin retroceso y ametralladoras de distintos tipos. Bajo esta pared se encuentran los espías electrónicos. A lo largo de sus 2.500 kilómetros de recorrido, el muro está protegido por alambradas y campos de minas que se extienden hasta 400 metros delante de la muralla. En la retaguardia, a unos 7 kilómetros del muro, distanciadas entre sí unos 15, se encuentra situada la segunda línea de tiro compuesta por una batería de cañones de 155 milímetros de fabricación norteamericana, aunque también pudimos comprobar la presencia de armamento soviético, francés y belga principalmente. Abandonamos la línea artillera de Geltasemur y continuamos el vuelo en helicóptero a lo largo del muro hacia el norte en dirección al sector de Angala. Precisamente aquí en Angala, inmediatamente después de que las tropas españolas abandonasen el territorio saharaui, tuvo lugar el único enfrentamiento que se ha producido hasta ahora entre tropas marroquíes y argelinas que penetraron en este territorio ya ocupado por el ejército del rey Hassan. Aunque Argelia justificó el suceso como un error involuntario, 110 de sus soldados fueron hechos prisioneros. Un viejo fortín español sirve de cuartel general al mando de este subsector de Angala, uno de los más acosados por el frente polisario. Este es el muro de Angala, el que más cerca está de la frontera con Mauritania. Aquí la arena ha sustituido a la piedra. Una muralla de 4 o 5 metros de altura surca el desierto hasta unirse con la de Geltasemur. Coincidiendo con nuestra llegada a este lugar, se encontraba de maniobras una de las unidades de intervención inmediata que forma la tercera línea del dispositivo defensivo del muro. Estas unidades están compuestas por carros de combate y vehículos provistos de piezas de artillería. Al igual que las dos líneas anteriores, están situadas cada 40 o 50 kilómetros a lo largo del muro y entran en acción al recibir la señal del sistema electrónico. El extraordinario sistema de defensa del muro del Sáhara exige la presencia de más de 100.000 soldados, lo que viene a suponer casi el 90% del total de las tropas del ejército del rey Hassan II. Todos los soldados marroquíes que están en el frente son profesionales que han elegido el ejército como un medio de vida más productivo que trabajar en el campo o en cualquier otro medio. Algunos llevan pisando tierras saharaui más de 8 años. Viven aquí, en el frente, y cada cuatro meses disfrutan de 20 días de permiso. Todo este despliegue militar se traduce en un costo diario superior a los 200 millones de pesetas, cantidad muy importante para la débil economía de Marruecos. Sin embargo, lo cierto es que por ahora el muro del Sáhara ha ido avanzando por el desierto como un rodillo, hasta incluir dentro de su muralla el 75% del territorio saharaui. Estos muros ya se están construyendo y cortarán las dos únicas bolsas que quedan en el Sáhara no controladas aún por el ejército marroquí. Una, que será el séptimo muro, cortará al polisario la salida al Atlántico. Y el octavo muro cerrará la otra bolsa situada en el pico alto de Mauritania, cerca de Argelia, y donde se encuentran las dos ciudades históricas de la República Árabe Saharaui Democrática, Biblalud y Tafariti. Este es el muro que defiende la región de Macbeth. A seis kilómetros de aquí está la frontera de Argelia y detrás de ella, Tindú, donde se encuentra la base logística de la guerrilla saharaui. En este lugar se producen hostigamientos del polisario con mucha frecuencia, lo que obliga al ejército marroquí a concentrar en este muro un fuerte contingente militar. Es la primera línea del frente. Cuando el muro del Sáhara esté terminado, todo el antiguo territorio español quedará detrás de esta línea magnínea. Pero otra cosa en la batalla política o diplomática. Esta, por ahora, Hassan II la tiene perdida. La República Árabe Saharaui Democrática, la RAPS, cuenta con el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de los países en las Naciones Unidas y en la OUA, que exigen al monarca la huíta la convocatoria de un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. El rey de Marruecos, consciente de que los aires en el campo internacional no le son favorables, ha iniciado en las Naciones Unidas unas tenues conversaciones con el frente polisario. No se sabe si éstas concluirán con la paz en el Sáhara. Mientras esto no suceda, al otro lado de este muro, una parte del pueblo saharaui que reclama la soberanía de este territorio, continuará alzado en armas luchando por su independencia. ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.